¿Qué opinión tienen ustedes frente a estos castigos que ya pasan a maltrato físico a los menores? En pleno siglo XXI, los castigos no deben ser una forma de educar. La Constitución del 91 así lo establece. Los derechos de los niños ratificados por el Código de Infancia y Adolescencia establecen que los castigos no deberían existir. Existen otras formas de buenas pautas de crianza, con mucha disciplina, pero con mucho amor, que permiten formar de una mejor manera el carácter de los niños y eso inicia desde la primera infancia. Eso es lo que debe tener en cuenta cualquier padre o madre. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Qué medidas van a tomar tanto con los padres como con la menor? Aquí se ha tomado dos medidas. Una primera desde el punto de vista de una denuncia penal que estableció el Defensor de Familia y aquí seguirá el curso en la vía judicial. Pero administrativamente el ICDF ha hecho un proceso de restablecimiento de derechos, está valorando a los padres, padre y madre, para ver si garantizan sus derechos y tiene a la niña en un hogar sustituto. Esta tarde se hará la valoración de la niña y esperamos encontrar un familiar cercano que pueda dar las garantías de protección de la niña para poderla entregar a su familia extensa.